En tu radio suena La que buena La que buena Vino fresuroso El de la gente Para que le dedicara De mi propia mano La canción que a diario La radio cantaba Dijo así Siento en mi corazón Enflorecer La primera ilusión Dijo que pensaba en él Con un suspiro Cuando le escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él Con un suspiro Cuando le escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Pechechita Piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer Le dije que mientras tanto Ama intensamente trata de bajar Estrellas con las manos Crecerás Y verás Y verás que a tu piel Y verás que a tu piel No vendrá Verla dulcemente enamorada Que buena Que buena Oye, bonita, te quiero Buscándote, te encontré, que linda Tu sonrisa me dijo si, que hoy no puedo vivir sin ti Mi amor, dices tú que siempre yo y nadie más Tu corazón será para mí y tu calor Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien Buscándote, te encontré, que linda Tu sonrisa me dijo si, que hoy no puedo vivir sin ti Mi amor, dices tú que siempre yo y nadie más Tu corazón será para mí y tu calor Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer No te lo había dicho, no te lo había dicho No te lo había dicho, tú bailas muy bien Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer ¡Aquí suena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y llegaron los lindos Paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito Que no me mire más Soy muy enamorado y sus cabideras me van a matar Y cuando las mueve, ella sí que puede ponerle estilo a su bailar Me tiene que conocer, soy de tierra caliente donde el ritmo es un baile Pero sus caderas son una manera de darle crédito a la mujer Y quiero ver si con ella puedo bailar Mientras se acerca con amor le voy a hablar Paso a pasito voy a enamorarla Y al vacilazo de la música Voy a besarla Paso a pasito voy a conquistarla Y a su ritmo bailaré Paso a pasito voy a enamorarla Y al vacilazo de la música Voy a besarla Paso a pasito voy a conquistarla Y a su ritmo bailaré A todas las chicas de cinturita y cadera grande Me tiene que conocer Soy de tierra caliente Soy de tierra caliente donde el ritmo es un baile Pero sus caderas Es una manera de darle crédito a la mujer Y quiero ver si con ella puedo bailar Mientras se acerca con amor le voy a hablar Paso a pasito voy a enamorarla Y al vacilazo de la música Voy a besarla Paso a pasito voy a conquistarla Y a su ritmo bailaré Paso a pasito voy a enamorarla Y al vacilazo de la música Voy a besarla Paso a pasito voy a conquistarla Y a su ritmo bailaré Paso a pasito voy a enamorarla Y al vacilar sobre la música Voy a besar el apazo Así lo voy Qué buena, qué buena Pégate a la música grupera Marca qué buena Qué buena Te conocí aquella noche Tan tibia de primavera Y me prendé de tus ojos tan negros linda morena Y sucedió de repente Bailando me enamoraste Y a las primeras de cambio por otro aquí me dejaste Y te olvidaste de todo Lo que vivimos juntitos Aquel cassette que en las noches tanto nos gustaba Escuchar solitos Las cartas que te escribí Llenas de corazoncitos La foto que nos tomamos allá en la pelea Abrazaditos Devuélveme mi cassette Mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette Mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Te conocí aquella noche Tan tibia de primavera Y me prendé de tus ojos tan negros linda morena Y sucedió de repente Bailando me enamoraste Y a las primeras de cambio por otro aquí me dejaste Devuélveme mi cassette Mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette Mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette Devuélveme mi cassette Mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette Mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera La que buena Si con usted yo pudiera bailar Algo tropical Pero no puedo Porque mis brazos cortitos están No la puedo abarcar ¿Cómo le haremos? Y es que la música va a empezar Y suelto yo Bailar no quiero La gorda quiero abrazar Y si me asfixia feliz Yo muero Quiero bailar Con la gorda, con la gorda Quiero sudar Con la gorda, con la gorda Apantallar Con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar Con la gorda, con la gorda Quiero sudar Con la gorda, con la gorda Apantallar Con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero sentir al bailar con usted Que abrazándome estoy a una aplanadora A mí me gusta sentir el vaivén Meterme a la bola y con una bola Si tú le invitas una vez a bailar Te juro por Dios, lindo que la gozas Ya no la quieres soltar En la atracción, bailar con la gorda Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar Con la gorda, con la gorda Apantallar Con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Controlamos Como el aire Ay, qué buena Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 El antojo casi me domina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pohito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comerón Y hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi cuchuquita Me sube el colesterol Y esta va para todos los gorditos Ay, como te digo Con mi colesterol entre cientos y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pohito y tu jamón pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón y hoy te me pones tus moños ni gordito No, muchas gracias pero no, que el doctor ya me ordenó que me fague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi pochoquita Me sube el colesterol, es que me pongo mal barrigo mamacita Me sube el colesterol, se me acelera hasta el corazón, corazoncito Me sube el colesterol, pero que mire así como pajitas compadre Me sube el colesterol, pero que mire así como el jurido Me sube el colesterol, coma lo que coma, coma lo que coma compadre Me sube el colesterol Solo éxitos que suenan Para que fueran Es medianoche ya Noche ya El tiempo se me va Se me va Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti Pensando solo en ti Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo 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 Que buena Cadena Internacional Cadena Internacional Nos vamos pa'l rancho Paco Yeah Ahora sí se volaron la barba Con esa mora de la milipalda No deja nada a la imaginación Pues si te agachan se les mira hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su milipalda Y cuando pase compadre la alma Le juro que hasta la lengua se descala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu milipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu milipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esta mora de la milipalda Es un problema poderse agachar Al levantar alguna cosa se asientan Como el helicóptero sale a aterrizar Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su milipalda Y cuando pase compadre la alma Le juro que hasta la lengua se descala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu milipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu milipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu milipalda Quítate tu milipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu milipalda La que buena Me dejaste el recado en el espejo Bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Mánchame, 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 mánchame Varios besos pintado con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame Mánchame De nuevo ven y mánchame, mánchame, mánchame Mánchame, 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 mánchame con tu boca sensual Mánchame De nuevo ven y manchame Coqueta ven y manchame Mánchame con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y manchame Tan solo ven y manchame Y solo éxitos que suenan ¡Ay, qué buena! Ella tiene la mirada de una niña Cuando acaba de llorar Cuando acaba de llorar Muchas veces me parece que es una Esa luz de su mirar Esa luz de su mirar Me hace despertar de madrugada Me hace sollozar y sollozar Me hace dar de vueltas en la cama Y sentir que es más Mi soledad Ella tiene En sus ojos me equilibra Lo he tratado de ocultar Pero a solas Como loco me repito Esa luz de su mirar Esa luz de su mirar Me hace despertar de madrugada Me hace sollozar Me hace sollozar Me hace sollozar Me hace sollozar Me hace dar de vueltas en la cama Y sentir que es más mi soledad Me hace despertar de madrugada Me hace sollozar y sollozar Me hace dar de vueltas en la cama Y sentir que es más Mi soledad Desde México, capital a la seca Difunde el poder de nuestra música Y CQSR, noventa y dos punto nueve mecanismos Cien mil watts Y hasta pérdida A todo el contiente Ahora suena Que buena Que buena Salpan tres mil sur de la Ciudad de México Sistema Radiópolis Que buena Que buena Cariño mío Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Si Fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Y apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llego Como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Aquí suena La G Buen Y que buena Cadena Internacional Te amaré Hasta que la muerte nos separe Te prometo que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Aquí suena La que buena Que buena Que buena Amor Amor Perdona Si te llamo A estas horas No puedo ni dormir Quería hablarte No sabes cuánto bien Me haría escucharte Te quiero amor 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 Hay días Que la soledad Me encanta Y te imaginas Cómo me haces falta Tú eres La razón De mi esperanza Te extraño Amor Vuelve mi amor No he podido olvidarte No he podido olvidarte Cómo dejarte amarte Si estás dentro de mí Vuelve mi amor Soy sincero al hablarte Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Separte Necesito de ti ¿Qué te llamo? No he podido olvidarte No he podido olvidarte No he podido olvidarte Que la soledad me espalda No te imaginas como me haces falta Tú eres la razón de mi esperanza Extraño amor Vuelve mi amor No he podido olvidarte Cómo dejarte amarte Si estás dentro de mí Vuelve mi amor Soy sincero al hablarte Y mi corazón se parte Necesito de ti ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sé Y me la tengo que saciar Con ti Tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Desvísteme Mira que seca está mi piel sin ti Que seca está mi corazón Ningún licor Me sabe a ti Me sabe a ti Desvísteme Yo tengo sed La sed más grande que jamás había sentido Y no hay poder Y no hay poder que me la calme Ningún licor lo ha conseguido Desvísteme 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 Y no hay poder que me la calme Que guardas por aquí Mojame y dame de beber Que estoy por esta sed A punto de morir La radio que tú querías escuchar Noventa y cinco punto siete FM Cada vez más cerca Como puedo demostrarte vida mía Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras más darían Ni lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Porque sólo con mirarte Porque sólo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras Las palabras El viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos Y callados Nuestros labios Que se fundan En un beso Amor sin palabras 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 Que me voy a llenar Amor sin palabras Me hace sufrir Me hace sufrir Estar sin ti Así, ya no es vivir, quiero gritar, pedir perdón, para que un día, vuelvas a mí. Amor, quiero volver, no puedo más, vine sin ti. La soledad, me va a matar, que tonto fui, dejarte ir. Yo sin tu amor, no soy feliz. Decirte adiós, fue algo cruel. Yo lastimé, tu corazón, ay sin razón, yo desprecié. Tus sentimientos, no valoré. No puedo más, vine sin ti. Es necesario, hoy platicar, con estas rosas, entre mis manos. Todo mi amor, te vengo a dar. Y solo éxitos que suenan, para que fueran. Te vas amor, si así lo quieres, que le voy a hacer. Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así. Y más que ahora, me quedé sin ti. Me duele, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Música Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás. Por la aventura, que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Música 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 Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás. Música Por la aventura, que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Música Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás. Música Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Música Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás. Música Por la aventura, que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Música Controlamos, todo el aire. Música Música Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós. Música Me dejaste hablando solo, con inmenso dolor. Música Y las lágrimas que caíen, lastimaban mi amor. Música Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón. Música Te vi partir, y a lo lejos, volteabas a ver. Música Solamente te apuraba, llegar tarde con él. Música Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer, la noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez. Música Música Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía. Música 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 Tienes la fresca fragancia de una rosa, eres del jardín la más hermosa, eres dulce tierna y cariñosa. Música 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 que me ha dado vida, gracias corazón, por creer en mí, gracias por tu amor, que me das sin medida, gracias corazón, por estar aquí. Vivo solo para amarte y complacerte, doy gracias a Dios por conocerte, y le pido al cielo que me ayude, para hacerte cada día más feliz. Gracias por tu amor, que me ha dado vida, gracias corazón, por creer en mí, gracias por tu amor, que me das sin medida, gracias corazón, por estar aquí, gracias corazón, por estar aquí. Gracias. 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 La Grupera. Marca. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esa mujer me ha robado el alma, esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo, mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara, y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos, en sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme, nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto, y robó mi llanto cuando se alejó Y esa mujer eres tú Nunca pensé que me engañara, y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos, en sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto, y robó mi llanto cuando se alejó Música 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 Si lo que hago es por ti ¿Y si yo oro qué? Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto me despojo ¿Y si yo oro qué? Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Las palabras checaron a mis ojos Cuando me dijiste, mi linda chiquilla Que ya tenías quien tener amor Dulce amor Que yo, que yo no pude darte ¿Y si yo oro qué? Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto me despojo ¿Y si yo oro qué? Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Controlamos Todo el aire ¡Ah, qué buena! Y era la primera vez que entregaba su corazón Todos los días la esperaba A la salida de la escuela Era toda mi vida, mi fantasía Era mi gran amor Pero un día de primavera Sus padres se la llevaron Sus amigas me entregaron Solo una foto y un papel Decía te quiero tanto Eres mi primer amor Regresaré Decía te quiero tanto Eres mi primer amor Espérame Mi niña de secundaria Sé que pronto volverás Y caminaremos como tantas veces Mi niña de secundaria Mi niña de secundaria Desde hoy te esperaré En el hogar de siempre Al salir de clases Era tan solo una niña Y era la rosa más linda Mi niña de secundaria Decía que me quería Con su mirada Con su sonrisa Mi niña de secundaria Sé que pronto volverás Sé que pronto volverás Y caminaremos como tantas veces Mi niña de secundaria Es mi niña de secundaria Es mi niña de secundaria Aquí solo éxitos que suenan Para que fueran Mi niña de secundaria Gracias por ver el video Queena una próxima vez Que seas un gran bello Te salió ¡Gracias! Es tan difícil de creer, que no te volveré a ver Tan solo el pensar me tormenta, y no quiero vivir así Tendría que vivir sin tus besos, prefiero morir Pero es que ya no, pero es que ya no aguanto más Y no dejo de pensar En esas caricias tan tiernas, y tus labios sabor a miel Lo lindo que tú y yo vivimos, no lo quiero olvidar Quiereme más Quiereme más Que en cada palabra mi voz, te canta con tanto dolor Porque te quiero tanto Quiereme más Quiereme más Te extraño tanto, tanto tu voz Para alegrar mi corazón Que te sigue esperando Quiereme más Quiereme más Quiereme más Quiereme más Que en cada palabra mi voz, te canta con tanto dolor Quiereme más 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 Quiere de más, quiere de más Que en cada palabra mi voz Oh mi amor, disculpa si te llamo Solo quería escuchar tu voz Oh mi amor, te juro estoy sufriendo Porque esta despedida me mata el corazón Si tú te vas, quiero que comprendas Que por mi parte no habrá rencor Que en mi alma y en mi mente Vivirás Si tú te vas, le pido adiós Que por siempre te cuide a ti Y si algún día tú regresas A ti estaré Oh mi amor, te juro estoy sufriendo Oh mi amor, te juro estoy sufriendo Porque esta despedida me mata el corazón Si tú te vas, quiero que comprendas Que por mi parte no habrá rencor Que en mi alma y en mi alma y en mi mente Vivirás Si tú te vas, le pido adiós Que por siempre te cuide a ti Y si algún día tú regresas Aquí estaré Que bueno Desde México Que capital azteca Difunde el poder de nuestra música Y CQSR Noventa y dos punto nueve Cien mil guay Y hasta feliz A todo el contiente Ahora suena La que es buena Salpantes mil sur de la ciudad de México Sistema Radiopolis Un regalo yo compré El día de su cumpleaños Con adornos de papel Detallado con mis manos De todos sus movimientos Yo estaba muy enterado Por la noche era su fiesta Y yo no estaba invitado Porque yo no era su amigo No nos habían presentado Pero ella me gustaba Y un pretexto era el regalo A su fiesta me acerqué Con el regalo en mis manos Hasta su lado llegué Y quise darle un abrazo Fue notorio aquel rechazo Toda la gente volteó No aceptaba mi regalo Su reacción me sorprendió Me dijo No te conozco Yo no sé qué haces aquí Invité a puros amigos Y a ti quien te hizo venir Me tragué Mi alto amargo Me marché Con mi regalo Y así es como fue Y en la esquina Tengo un bote de basura Mi regalo Y él Yo no sé qué haces aquí Me tragué Me tragué Mi llanto amargo Me marché Con mi regalo Y así es como fue Que en la esquina En un bote de basura Mi regalo Iré Aquí suena La que buena Que buena Que buena Ni los días más tristes Estés El peor Porque en unos minutos Me dirás Adiós Olvidando mil cosas Que son de los dos Los momentos felices Nuestra historia de amor Que me cuesta trabajo pensar Que te vas Buscando en otras gentes Tu felicidad Arrancando de mi alma Las ganas de amar Hoy que tanto te extraño Dime por qué te vas Por qué te vas Si mi alma te grita Que eres tú Su gran verdad Que no quiere quedarse En esta triste soledad Que eres tú Lo más bello En su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado Tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto Y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo Al saber que te vas Y me cuesta trabajo pensar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Buscando en otras gentes Tu felicidad Arrancando de mi alma Las ganas de amar Hoy que tanto te extraño Hoy que tanto te extraño Dime por qué te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita Que eres tú Su gran verdad Que no quiere quedarse En esta triste soledad Que eres tú Lo más bello En su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado Tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto Y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo Al saber que te vas ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita Que eres tú Su gran verdad Que no quiere quedarse En esta triste soledad Que eres tú Lo más bello Y su mayor necesidad Amor ¿A dónde irás? Dime si en algún lado Tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto Y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo Al saber que te vas Al saber que te vas ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Que buena Que buena He pasado mucho tiempo Tengo ya sin ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Es mi soledad Es mi soledad Amarga Que mi corazón Cansado en ti Buscar amor Amar Amar Porque mi vida Porque mi vida Eres tú Es mi soledad Amar 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 Es mi soledad Hay en mi alma porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz de mi corazón Cansado de buscar amor, amar Y solo tú fuiste capaz de olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú La radio que tú querías escuchar Noventa y cinco punto siete FM Carlos Viz, más cerca Cuando pierdes un amor Un cariño verdadero Se te llena el corazón De tristeza y sentimiento Cuando pierdes un amor Que era parte de tu vida Por el cielo mescolar Las ilusiones fallidas No se los deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó No se los deseo a nadie Soportar tanto dolor No se los deseo a nadie Se te parte el corazón No se los deseo a nadie En verdad lo digo yo Cuando pierdes un amor Algo que era tan tuyo Algo que era tan tuyo No se los deseo a nadie No se los deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó No se los deseo a nadie Soportar tanto dolor No se lo deseo a nadie Se te parte el corazón No se lo deseo a nadie En verdad lo digo yo No se lo deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Pégate a la música grupera! ¡Marca qué buena! ¡Qué buena! Yo no quiero seguir así Tanto tiempo al lado de allí No he podido arrancarte de mi mente He intentado fracasar una y mil veces No mi amor, no me dejes así Tanto tiempo sin saber de ti Necesito que me digas que me quieres Arrancarme de este techo Esta inmensa soledad Me haces tanta falta Que no te imaginas lo que en este tiempo Ha sido mi vida Es mentira que de amor nadie se muere Porque yo me estoy muriendo poco a poco Y si no estás conmigo Ya no quiero la vida No mi amor No me dejes así Tanto tiempo alejado de ti Necesito que me digas que me quieres Arrancarme de este techo Esta inmensa soledad Me haces tanta falta Que no te imaginas lo que en este tiempo Ha sido mi vida No es mentira que de amor nadie se muere Porque yo me estoy muriendo poco a poco Y si no estás conmigo Ya no quiero la vida La que buena No te imaginas lo que en este tiempo 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 Te quiero amor Te quiero amor 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 Y mi corazón se parte, necesito de ti Amor, hay días que la soledad me espalda No te imaginas como me haces falta Tú eres la razón de mi esperanza Extraño amor Vuelve mi amor, no he podido olvidarte Cómo dejarte aparte, si estás dentro de mí Vuelve mi amor, soy sincero al hablar Y mi corazón se parte, necesito de ti Todo el aire Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez, salga un poco de ti Solo crees, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez, así tal vez, salga un poco de ti Solo crees, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Y solo éxitos que suenan Magia buena Quiero tu vida, toda tu vida No quiero un poco, quiero toda tu vida Pero no te la pido, yo nunca pido nada Y digo que no, que no, que no, y digo que no Quiero tu vida, toda tu vida No quiero un poco, quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo y no sé medir Y no sé rogar y no sé llorar Y quisiera pedir, y quisiera rogar, y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Sigo diciendo que no, digo que no Por orgullo digo no No quiero un poco, quiero toda tu vida Lloro sin lágrimas, lloro sin voz Y nadie me escucha, y nadie me escucha Y nadie me escucha, ni siquiera Dios Y quisiera pedir, y quisiera rogar, y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Sigo diciendo que no, sigo diciendo que no Por orgullo digo no Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Sigo diciendo que no, sigo diciendo que no Sigo diciendo que no, digo que no Por orgullo digo no Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes La que buena Si estás pensando que sufriendo estoy Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás exclamo un aire de dolor Te has engañado, me siento muy bien No te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más Amor a oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste volví a ver la luz Otra vez, otra vez, otra vez Vivo en paz Vivo en paz No estás conmigo No estoy contigo No, no Por eso ahora mismo vivo muy en paz Si estás pensando que sufriendo estoy Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás exclamo un aire de dolor Te has engañado, me siento muy bien No te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más Amor a oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste volví a ver la luz Otra vez, otra vez, otra vez Vivo en paz Vivo en paz No estás conmigo No estoy contigo No, no Por eso ahora mismo vivo muy en paz Otra vez 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 Otra vez